El tren José Cuervo Express en Guadalajara es un tren que te lleva desde Guadalajara Tequila en una experiencia inmersiva sobre el tequila. El tren cuenta con cuatro clases, la clase Express, Premium Plus, Diamante y la nueva clase que es la Elite. Yo tomé la clase Premium y así son los vagones. Bien, miren, este es el vagón de Premier Plus, que es la clase de en medio. Hay una clase básica. La clase Premium tiene un costo de $3,215 pesos mexicanos por persona, que incluye transportación redonda, visita los campos de agave con demostración de jima, servicio de bocadillos regionales y coctelería preparada con tequila José Cuervo Especial, catado educativo a tres copas guiados por un experto tequilero, recorrido por la destilería La Rojeña de José Cuervo. Dentro del tour incluye tiempo libre en el pueblo mágico de tequila y aquí estamos, tenemos casi cuatro horas libres. Y un espectáculo mexicano al final. Este tren solo sale los sábados y les recomiendo reservar con bastante anticipación. El tour completo dura 11 horas y es solo para mayores de 18 años. ¡Muy bien!